¿Cómo están vecinas y vecinos? Lo dijimos, este año la gran prioridad de gestión es arreglar las fugas y calles de nuestra comuna y el día de hoy estamos iniciando el contrato de pavimentación con la empresa Mavasa que va a estar ejecutando distintos arreglos de calle en distintos puntos críticos de la comuna. Hoy estamos en Rinconada con Cuatro Poniente, uno de los sectores que estaba más afectado en la comuna, iniciando las obras de este y otros contratos que nos van a tener ejecutando más de 10.000 millones de pesos en arreglos de calle durante este año 2023. Lo hemos dicho siempre, la mejor manera de decir es hacer y cuando decimos que las calles son nuestra prioridad es porque ahí estamos poniendo los recursos, los esfuerzos y el trabajo desde muy temprano hasta muy tarde y a todo sol trabajando por construir un mejor Maipú. Sabemos que la situación es bastante crítica, va a tomar tiempo, va a tomar trabajo pero los trabajos se están realizando y vamos a ir avanzando poco a poco hacia una comuna mucho más transitable, más segura y donde sus calles den cuenta de la dignidad que merecen nuestros vecinos y vecinas. El llamado a que podamos respetar estos trabajos, tener paciencia, colaborar con el permiso de circulación y poco a poco y en conjunto vamos construyendo un mejor Maipú.